Contadas actrices mexicanas han logrado ser nominadas para la entrega del Oscar, este año para la edición 91 de la entrega de esta estatuilla que otorga la Academia de Fueron consideradas por su trabajo en Roma Marina de Tavira, en la categoría Mejor Actriz de Soporte, mientras que Yalicha Aparicio lo hará en el apartado de Mejor Actriz que otras mexicanas han sido nominadas. En 2003, Salma Hayek consiguió ser considerada al Oscar como Mejor Actriz por su desempeño en la cinta Frida, mientras en el 2005, Adriana Barraza consiguió una nominación al Oscar por Babel. Así fueron las nominaciones. De los premios Oscar 2019 años atrás en 1955, la legendaria actriz Kathy Jurado consiguió estar en la materna de Mejor Actriz de reparto por Brock El Lance. La actriz nacida en México, pero de padres kenianos, Lupita Nyong'o logró el Oscar a Mejor Actriz de reparto por la cinta 12 años de esclavitud. Ahora Marina de Tavira y Yalicha Aparicio hacen historia al ser nominadas al Oscar por Roma, de Alfonso Cuarón, que consiguió en total 10 nominaciones para este premio, que se entregará el próximo 24 de febrero.